Este mes de octubre estuvieron viniendo ya dos profesionales, el doctor Marcelo Carta junto con el doctor Fabián Andrade que son dos médicos reconocidos odontólogos, de los cuales tuvieron, si bien son muy conocidos en Buenos Aires tal vez acá en la sociedad no es tan conocido, pero bueno, son eminencia en lo que tenga que ver en la ciudad de Buenos Aires y parte de la República, que atienden a famosos como Susana Jiménez, Soledad Silveira, Germán Krauss entre senadores, políticos, gente de la farándula y bueno, ellos están por venir en el mes de noviembre la segunda quincena del mes de noviembre para trabajar acá durante este año y todo lo que tenga que ver el próximo año en Ushuaia y con la sociedad y están dando consultas gratis para toda la población ¿Y cómo se va a trabajar en cuanto a lo que tiene que ver con estas consultas? ¿Cómo la gente va a poder realizarlas mismas? Las consultas se lo puede hacer a través de las redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, Instagram también por WhatsApp, ellos están acá en lo que tengan calle Godoy, al 36, en primer piso y bueno, ellos están a partir, van a estar, estuvieron estas dos semanas, tres, de lunes a viernes de las 8 de la mañana, 9 hasta las 9 de la noche y ese horario promedio van a tener, van a tenerlo durante el mes de noviembre y bueno, en diciembre se va a ir viendo también de acuerdo a la población para poder trabajar con ella ¿Las atenciones van a ser gratuitas o van a tener algún costo? No, las atenciones, lo que es, la consulta es totalmente gratis así que toda la gente que pueda, hubo muchísima gente que estuvo acercándose lo que fue este mes de octubre así que bueno, por eso tal repercusión es que a veces lo estamos difundiendo un poco más porque por ahí hay mucha gente que se sorprendió que decían, entonces queremos desmentir, por ahí que se estuvo cobrando es totalmente gratis de parte de estos dos profesionales ¿Y entonces los turnos se sacarían a través de las redes sociales de Cruz Roja? Los turnos se sacarían a través de las redes sociales del doctor Marcelo Andrade Marcelo Carta y del doctor también Andrade por WhatsApp si cualquiera también lo pueden hacer a través de mis redes sociales lo pueden sacar los turnos y si no, entran en Facebook ahí inclusive hay una persona que está continuamente en contacto cediendo los turnos para el mes de noviembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!